Muevo mis manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Muy bien, hijitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar justo con nuestras manos al lado de la Miss Chari. Pero antes, acompáñenme con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos tu bendición y compañía en todas las actividades del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos con la Miss Chari. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Les cuento que en el área de psicomotriz motora fina, vamos a realizar una actividad muy, pero muy especial. Como ya se acerca el Día del Padre, vamos a realizar una tarjeta para papá. Pero antes, vamos a calentar nuestras manitos. Agita hoy tus manos de un modo especial, agita hoy tus manos de un modo especial. Hazlo así, hazlo así, hazlo así, para mí, para ti. Agita hoy tus manos de un modo especial, chasquea hoy tus manos de un modo especial. Hazlo así, hazlo así, hazlo así, para mí, para ti. Chasquea hoy tus manos de un modo especial, chasquea hoy tus manos de un modo especial. Hazlo así, hazlo así, para mí, para ti. Saluda hoy tus manos de un modo especial. Nuestras manos ya están listas para trabajar. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Esta tarjeta lo vamos a realizar un día en clase Zoom. Materiales. Una foto de la cara de tu papá y una tuya. Puede ser impresa y recortada en forma circular. O jabón impresa, cartulina de color, coma, lápiz, plumones y colores. Y también una foto de tu papá o familiar. Doblar y cortar por la mitad. Recuerda que esta actividad lo realizarás junto con tu MIS en clase Zoom. Pegar por todo el borde. Recortar las fotografías. Pegarlas. Dibujar el cuerpo. Vamos a dibujar el cuerpo de papá y el cuerpo de nosotros mismos. Y lo vamos a colorear. Y lo vamos a decorar de acuerdo a nuestra creatividad. Listo. Terminé. Y pegué la foto de mi papá. Voy a juntar mis manos. Y al separarlas voy a inhalar. Y al juntarlas voy a exhalar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien chicos, espero les haya gustado este videíto tutorial. Ya saben los pasos que tienen que hacer para realizar su tarjeta papá. Nos vemos pronto. Y ya sabes, Sanjo aprende desde casa. 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 Y ya sabes, Sanjo aprende desde casa.